Yo soy el cantante que hoy he aprendido a escuchar Lo mejor del revento río, hasta el mes voy a gritar Yo canto a la vida, de risas y penas, de momentos raros y de cosas buenas Vinieron las divertidas, me pagaron de la puerta, no hay tiempo para tristeza Vamos cantante, comienza Me pagan, siempre en la calle, mucha gente quiere cobernar ¡Vaya, santo! Pero yo soy otro cantante, muy popular donde quieras Pero cuando yo grababa, soy otro malo cualquiera Y sigo mi vida, con risas y penas Con granos amargos, y pocos abuelos En el cantante, y vine hoy a cantar Y el público va, para poderme escuchar ¡Vaya, santo! ¡Vaya, santo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!